Florencio Varela tiene más de 500.000 habitantes y casi 200 kilómetros cuadrados de territorio. En función a lo que me decía de lo populoso y la gran diferencia, las dos cosas son absolutamente ciertas. Y lamentablemente esa gente hoy se está quedando sin trabajo porque hay fábricas que cierran, otras que se van del distrito. Estamos trabajando muy fuerte como para ver cómo podemos solucionar este tema y en ese trabajo que estamos llevando adelante es vital, como en todos los distritos, el apoyo de la provincia y de la nación. De hecho, ambos estamentos deben estar equilibrando y participando de la redistribución justa de los ingresos. Eso acá en algunos temas importantes como seguridad no está pasando, por ejemplo. Yo tengo que decirte que en Florencio Varela, de 33 zonas o cuadrículas que hay, hoy la policía está cubriendo solo 18 por la falta de patrulleros. Hemos llevado un informe con un pormenorizado análisis de la situación de seguridad del distrito y la verdad que vemos diferencias, claramente. A ver, los números son los que cantan acá. Si al distrito al lado que tiene otra bandería política le entregan 26 patrulleros 0 kilómetros y a los otros dos distritos que componen la región, estoy hablando de Quintas específicamente. Los otros dos distritos que componen la región, que son Verasategui y Varela, con otra bandería política, reciben 5 patrulleros cada uno. Bueno, acá los números son claros. Si no que me tapen la boca y me lo refuten directamente. Sería el primero que diría, bueno, disculpenme, estoy equivocado, pero no lo estoy. Esto es real. Así que las cuestiones son las que no le hacen bien ni siquiera a la política, porque los vecinos de Florencio Varela no son tontos. No, por supuesto. Para nada. Y están viendo las diferencias. Esto le hace mal a la política, digamos. Nosotros somos amplios y más allá de las diferentes ideologías, me parece que el respeto es fundamental. Entonces me parece que más allá de las diferencias ideológicas tenemos que buscar un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro va a ser en beneficio del vecino. Por supuesto. Porque yo no estoy llevando en la gestión las diferencias políticas. Nosotros las diferencias políticas de Florencio Varela las dividimos en las urnas, el día de las elecciones. El resto es gestión. Y en la gestión trabajamos en equipo.